¿Está grabando? Si ¿Qué es lo que tenemos aquí señora? Se rompe y se cae Aquí llegamos Despegue de los parapentes Miren que bella La suerte es que dejaron un parapente Vamos a tomar ese parapente y nos vamos volando Nos vemos en el aire Y nos fuimos Señora no se vayan Una vez aterricemos vamos a seguir buscando Con el detector de metales Allá en el aterrizaje Esta señal no la iba a grabar Porque creía que era chatarra No porque esto se mueve Eso es un mueble Va a grabar Hola, hola, yo soy Francis Díaz Bienvenido a uno de mis videos Hoy estoy aquí en mi pueblo Jrabacoa Y vamos a estar buscando con mi detector de metales Aquí en el aterrizaje de los parapentes Esto era un terreno agrícola aquí O sea que Puede aparecer cualquier moneda Un poco antigua de la época Y también de De la persona que aterriza en los parapentes A veces se pierden cosas Así que Acompáñenme en este video Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas ¿Cuánto tiene? Esta señal no la iba a grabar Porque creía que era chatarra Ya Mirad Pero parece que no hace mucho que le pedí Bueno Pero parece que no hace mucho que le pedí Pero uno descia monteara la loma una navaja por eso digo que parece que no hace mucho bueno aquí tenemos una señal vamos a ver qué en control amigo ariel aquí sin detector para que usted mandó a comprar un detector nadie sabe si es de oro vamos a ver que tenemos ahí en la señal esa señora todavía como un pedazo de cantina de lata vamos a cambiar de lugar ahora vamos a buscar en la parte alta de una montaña una de las montañas más altas de jarabacoa el lugar donde se despegan los parapentes que también era una zona agrícola antes aquí llegamos ahora estamos en el despegue de los parapentes miren que vista allá un lugar muy conocido aquí en jarabacoa y en todo el país la jamaca de dios un restaurante ahí bien famoso para allá el pueblo de jarabacoa vamos a enseñar enseñar todo el panorama esto antes era zona agrícola toda esta área por aquí y aquí el mismo despegue en el que podemos encontrar cualquier cosa que se haya perdido a los pilotos o a los clientes así que vamos a estar buscando un rato por aquí aquí hay algo hay algo vamos a ver qué será vamos a ver qué tenemos por aquí ah una moneda una moneda una moneda miren 10 pesos dominicanos eso es una moneda actual de los 90 quizás o 2.000 2.000 2.000 10 10 pesos vamos a dejar el suelo como está y seguimos aquí tenemos otra señal vamos a ver qué es vamos a ver qué es una moneda una moneda ya la vi una moneda una moneda 10 pesos dominicano también la misma moneda más o menos a ver si se le ve el año como yo no veo bien 2015 algo así bueno seguimos bueno ando hoy aquí con mi amigo Onefi que está ayudándome un poco con la cámara pero la guagua se nos fue ahora quedamos solos aquí arriba y estamos a una hora a pie a una hora a pie la suerte es que dejaron un parapente allí vamos a tomar ese parapente y nos vamos volando nos vemos en el aire lo único es que nosotros vamos bien livianos si está de una nube de esas no nos lleva y nos vemos en el pico Duarte por allá señores no se vayan que una vez aterricemos vamos a seguir buscando con el detector de metales allá en el aterrizaje que todavía no hemos cubierto ni un 5% del terreno bueno ya estamos listo para irnos aquí como te sientes bien bien y más con este piloto llevamos aquí el detector en la mano ojalá no se nos caiga de allá arriba porque no tenemos como amarrarlo si le cae arriba a una gente ya ustedes saben ¿muerto? no los años de cárcel que no estaban agarrala ahí que nos vamos ya a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 osea que salimos primero a caminar agarrala adelante allá para que se grabe bien y larga un poco más que siempre tu se vea bien en la pantallita bájala encima ahí nos fuimos a la cuenta de 3 1, 2, 3 vamos a correr, vamos a correr y nos fuimos ahí se cae si me suelta agarrala adelante mira a los muchachos vamos 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 aquí vamos como una pluma en el aire que buena tan ché Ferrer lamentablemente no va a poder durar mucho el vuelo porque me están esperando allá para otro vuelo pero cuando terminemos de volar sigamos buscando vamos a estar buscando con el detector allá en el aterrizaje de nuevo o quizás en el despegue, no sabemos no sabemos dónde vamos agarra ese detector de metales bien que si se nos cae aquí arriba ya usted sabe vamos a ver si es verdad que en el espacio hay oro vamos a ver aquí a buscar bueno no suena por ahí ahí se llama oro, diamantes oro y diamantes lo mejor que hay en este planeta entero ojalá bajó a Siris de de lo arte que es una térmica ahora no lo quieren dejar bajar otro 360 vamos a ver vamos a ver voy a ver está agarrado cosa tan buena esto se llama ser adrenalina vengan a volar ahora que vamos a buscar aquí con el detector de metal en todo este terreno el aterrizaje de nuevo bueno un par de horas más tarde aquí estamos hice una pausa ahora ya está entonces saben para donde está el norte una brújula una brújula miren parece que está buena todavía y cómo funciona eso voy a preguntarle a uno de los pilotos experimentados que está aquí está bueno esta es la pila buena esta es la que se muestra es vieja este es vieja este es Juan mi hermano aquí uno de los pilotos también los primeros pilotos con el tiempo que comenzamos lo pueden seguir ahí en su página en instagram parapente en jarabacoa rd está bueno está bueno Francisco no hay que la bala bueno pues ya si no nos vamos a perder ya ya no hay como perder vamos a orientarnos déjame ver este es el cielo este es el cielo este es el cielo este es el cielo bueno bueno sigamos buscando sigamos buscando eso es un muro porque está trancado con esos minutos a ver es buenísimo Juan a ver está grabando si que es lo que tenemos aquí señora un porta memoria no es tiene una tapa por atrás ah un reloj era un reloj inteligente una vez este es un role un role un role un role un roche de roche de roche a ver si se cae entonces de que se usa un reloj un reloj esta fue la cosa más interesante de la búsqueda de hoy la moneda la regale toda a los muchachos por eso no hay ninguna aquí la chatarra tampoco la presentamos vamos a presentar lo más interesante fueron la brújula la la como que se llama la 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 cuchilla y el aparato este quiero que alguien si sabe lo que es me diga ahí esas fueron las cosas más interesantes bueno señores hasta aquí el video de hoy pues si les gustó denle like me gusta compartanlo y hasta la próxima la 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 Gracias por ver el video.